¿Qué es la política de rechazo? ¿Qué es la política de rechazo? En eso, con ellos luchamos para crear un espacio que no sea limitado por fronteras, pero construido por los que allí viven. El territorio es muy importante porque implica la manera de luchar. Lo refirieron muy bien los migrantes, los jóvenes, individuos o familias que decidieron ocupar casas y edificios de las ciudades para tener techos, viviendas, espacios colectivos y culturales. Hoy, la reflexión lo hace cada vez más difícil. Muchos lugares nacieron así en el campo y los ciudades intentaron construir una alternativa a las realidades del mundo capitalista en el sentido de compartir conocimientos y resistir a la pérdida del territorio. Así también nacen muchas luchas chiquitas o grandes donde la gente se opone a los proyectos de desarrollo de gobierno, supermercado, puentes, autopistas, aeropuertos o supermercado. O al saqueo de los recursos naturales, la nuclear o a los transgénicos. A finales de los años 90, convencidos y organizaciones empezaron a organizarse en junta de los objetivos transgénicos. Ellos nació el movimiento de base de los que se llaman a sí mismos los asesinadores antitransgénicos. Ellos siguen cortando campos de plantas transgénicas y, a pesar de que se han tenido beneficios, también logran que casi no haya más futuros proyectos. Nuevas relaciones entre el campo y la ciudad se desarrollan a través de colectivos de apoyo al mantenimiento de la agricultura convencional. Grupos de vecinos se relacionan con convencionales para salir de las grandes cadenas de comercio capitalista. Conseguir directamente con ellos partes de sus alimentos y acercar así al campo, a la ciudad. En este proceso, se trata también de recuperar tierras en manos de grandes propietarios industriales para cultivarles de forma construida. En Francia, mientras avanza el desventanamiento del sistema de protección social y los servicios públicos, nacieron movimientos de resistencia social que se enfrentan a la perdida de su autonomía a través de los aparatos sindicales y de la clase política. Así, muchos de estos movimientos de abajo, que no logran mantener su autonomía y sus pulsas, se terminan por los pactos firmados en el periodo de año. Los puentes que intentamos crear entre aquí y allá. Como comité, nos hemos dado cuatro tareas principales. Abrir mi espacio en lengua francesa, difundiendo y traduciendo la información, los comunicados y los análisis de movimientos de artista y indígena mediante una lista de discusiones en una página en Internet, debates, proyecciones y puestos con libros. Presionar al gobierno mexicano organizando concentraciones y marchas y redactos comunicados. Reunir un apoyo material para las comunidades insurgentes de Chiapas, gracias a las ganancias de conciertos de solidaridad, venta de artesanía, comunidades solidarias, o venta del café de las cooperativas zapatistas, a través de la Asociación de Chancho de Verde, es decir, Intercambios Solidarios. También tratamos de enfocarnos a la cuestión de la autonomía del territorio que se están perdiendo, desmantelados por el sistema capitalista. A través de la visita de Gloria Muñoz, de Juan Chávez, integrante del Consejo Nacional Indígena, de compas de Atenco, de Oaxaca, de la otra compañía en Nueva York, intentamos transitar las luchas autónomas dedicadas a la cuestión social campesina y urbana, acá y allá. En 2005, el Comité de Solidaridad y Ejecutivo de la Producción de la Luz, se adquirió con entusiasmo a la sexta declaración. Con la otra compañía, el camino que seguimos se amplía. La construcción de una red en la que todas las rebeldes, abajo y a la izquierda, se encuentran, abre el espacio de un mundo con libertad, justicia y democracia. Con encuentros, eventos, iniciativas, intentamos crear ese otro mundo de abajo a la izquierda, relacionando ideas y experiencias de lucha. Queremos terminar con un mensaje de Lini Ba, campesino africano de Burkina Faso, que descubrió la lucha indígena y el movimiento zapatista a través de su encuentro con Juan Chávez en Europa. Desgraciadamente, este compañero no pudo llegar acá por problemas de visa. Estas son sus palabras. Saludo a la hermana y querida comunidad indígena de México. Admiro el valor, la compatibilidad y la determinación a identificar sus derechos. Es un bello ejemplo y uno de los raros que existen todavía estos días de lucha en contra de esta peor gestión de la sociedad, en contra de esta peor gestión de la sociedad y el capitalismo. Les deseo a todos un buen festival. Gracias.